¿Qué haces? Verte dormir. ¿Da miedo? Es tierno, más bien. Te he sacado fotos. Menos tierno. Como no sueles despertarte, tengo muchas. Ahora sí que da miedo. Oye, he estado pensando... Ay, no. Tranquila, ya he olvidado eso del sexo en gravedad cero. Mejor porque nos hubiéramos podido romper la crisma. Ahora en serio. Creo que una aventurilla nos vendría bien, como irnos a París o, no sé, buscar un tesoro escondido en Nepal. Podemos viajar en globo por el Sáhara. Me encantaría hacer cualquiera de esas cosas, pero acaban de nombrarme capitán y tú también tienes compromisos. Y está lo de Loxat. Exacto. Tenemos responsabilidades, ¿no? Pero, ¿y si no las tuviéramos? Un momento. Dámelo, podría ser un homicidio. ¿La víctima no se va a morir más? Pues, mira, pongamos que encontramos a Loxat y lo hundimos sin que nos maten. Y luego, no serás capitán de la comisaría mucho tiempo. Vas lanzada, no tienes límite. Así que, ¿sabes lo que nos pasará? Que nos volveremos normales. No, Kassel, tú nunca serás normal. ¿Va en serio? Piénsalo. Lo haré. ¡Gracias! ¡Gracias!